Música Amigos del canal de Tiro Libre, hoy día vamos a hacer una entrevista distinta, diferente, pero con un personaje espectacular que está haciendo La Hora aquí en Perú. Y vamos a hablar portugués también, porque su mamá es brasileña, entonces hoy día vamos a tener el conductor Matías Brivio. Gracias muchachos, gracias por invitarme. Gracias Matías. No, por favor, un placer estar con ustedes, para mí es un honor cuando me escribieron Marquinhos para invitarme, yo le decía, no puedo creer que me estoy invitando a mi ídolo, lo le digo acá. Así que feliz, feliz, gracias por estar acá. Ya de arranque, ya dijo que alguien asista, ¿no? Sí, 100%. Está con Marquinhos ahí, a su mano izquierda, su 10, ¿eh? Todo el mundo sabe que soy aliancista, y imagínate, todo lo que hizo Marquinhos por el club, siempre agradecido, ¿no? No, la verdad que un gusto tener en el canal, como dijo Vika, que hemos, ha hecho bastante con esos jugadores, pero ahora vamos a hacer contigo, porque sabemos que tú también tienes algo para que cuente a la gente. Claro, claro. Cosas que tú mismo has vivido, cómo ha sido tu vida, todo. Y no quería dejar de mencionar la patada que tenía Vika, pobres arqueros, cómo les rompía las manos a los arqueros. Buenas épocas. Buenas épocas, de verdad, estoy feliz de estar con ustedes muchachos, gracias por la invitación. De verdad, Matías, primero, normalmente hablamos de tus inicios, yo recuerdo que hicimos algunas cosas juntos, algunas entrevistas. Claro, yo era reportero, pues. Reportero, obviamente. Entonces, cuéntame un poquito de esa historia, Limeo, mamá brasileña, cuéntame tus inicios. Yo soy, exacto, mi mamá es brasileña, mi papá es italiano y yo soy nacido acá. Y en el 99, entré a América Televisión, practicante de reportero. Y cuando tú eres practicante, por lo general, haces lo que ya los que ya tienen mucho tiempo no quieren hacer. Y que generalmente, no todos, pero casi nadie quiere hacer policiales, porque policiales son los accidentes de tránsito, son los asesinatos. No es lo más bonito para hacer, pues, ¿no? Ya, que vaya el practicante. Yo practicante tenía que... Me tocaba a mí. Incendios, todas esas cosas las tenía que hacer yo. Había un incendio en comas. Llegabas, salía humito ya, no había ni idea. Y, ¡oh, que venido por gusto! Microbotas en vivo. Mil disculpas, ahora, no, había un asesinato en Chorríos, de comas a Chorríos. Te juro que yo paraba de arriba abajo por todo el Lima y con el tráfico de Lima era un espanto, ¿no? Pero eso me sirvió a mí para curtirme, para tener experiencia y para saber que efectivamente sí quería ser periodista, ¿no? Yo creo que de repente otro hubiera tirado la toalla, no, esto no es lo mío, ¿no? Pero me acostumbré y poco a poco fui avanzando, ¿no? Y de ahí sí empecé a hacer los enlaces en vivo, creo que tú lo has mencionado, para primera edición. Y fui avanzando poco a poco a poco, pero estoy feliz y contento de haber empezado. He empezado de abajo, ¿no? Y tengo una anécdota con el fútbol. Acá en Perú, había hace muchos años que, de hecho, los que se acuerdan, y por ahí anda el Pocho Durlando, que de hecho está viendo esta entrevista, había un campeonato del Carmelitas, que se jugaba en una cancha de fulbito, donde iban muchos exfutbolistas, incluso a veces futbolistas en actividad, que lo hacían a escondidas para que no se noten. Y yo iba mucho a ese campeonato. Y el juez de línea estaba ahí, pues ahí nomás. Entonces, a veces tú le podías decir al juez de línea, arrímate. Entonces, el juez de línea se hacía caso de esa arrimada porque era un campeonato. Y a mí me toca, en el año 99, un amistoso Perú-Venezuela, en Matute. Y me dejaron, yo estaba en la cancha, estaba pisando una cancha, estaba sentadito, sentado, mirando el partido, y el juez de línea se me pone al frente. Entonces yo, oye, el juez de línea FIFA, arrímate, le digo, ¿qué? O sea, que me quería expulsar y mi camarógrafa me dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo vas a empujar al juez de línea? Es costumbre. Yo no entendía los protocolos que hay. No los veo, no los veo. Ay, no quería ver el partido. Casi me matan. Son cosas que pasan, ¿no? Matías, iniciaste en América Noticias. Y después, te fuiste a los Estados Unidos también, ¿no? Claro. Tuviste una pasada. Yo estuve en el 2013, ya cuando estaba haciendo Esto es Guerra, me llama a un canal de Estados Unidos y me voy un año a Los Ángeles. Fue una linda experiencia, me gustó mucho, pero yo tengo tres hijos. Una hija, Julieta, mi hija Tiziana, y ahorita recién mi hijo Eugenio. Cuando me fui todavía no había nacido Eugenio. Pero mi hija Julieta es con mi ex. Y ella se quedó acá. Y a pesar de que yo venía todos los meses, ella tenía ocho añitos. Entonces, ella sufría mucho. Somos muy cercanos. Por suerte, me llevo muy bien con mi ex. Me llevo tan bien con la mamá de mi hija, que es la madrina de mi hijo. Mira. Imagínate. Qué lindo nos llevamos, ¿no? Felicito. De verdad que somos una familia muy unida en todo el sentido. Y por eso mi hija sufría mucho. Y a mí se me partía el alma verla sufrir. Y por suerte, América Televisión me volvió a llamar y regresé, ¿no? Ah, no. O sea, sí. No, y de verdad que esa experiencia en Estados Unidos también te abrió nuevos horizontes con ese tema de reality, ¿no? Sí. ¿Y dónde estás hasta ahorita? No, claro. Eso ya viene como muchos años, ¿no? Uf, ya tenemos como siete años haciendo esto de guerra. Es una locura, ¿no? Lo que estamos a... Ese programa es un fenómeno, ¿no? Es una locura. O sea, nos ven en Perú diariamente dos millones de personas. Más o menos, un promedio. Imagínate la locura que es, ¿no? Sí, sí. La verdad que tiene una audiencia muy fuerte. Sí. Y los brasileños ahí, ¿no? Ahí va. Ahí está Rafael y Paloma ahorita. Paloma, ¿no? Y Brenda también que está bailando. Sí, Brenda estaba bailando. Y Brenda está bailando. Trato de hacer deporte también algo. Trato de hacer un poco de deporte. Sobre todo porque estoy acostado de estos monstruos que son todos así. No puedo desentonar tanto ahí, ¿no? Sí. No, y a veces también lo veo que tú juegas también. Sí, me gusta jugar polititos. Sí, me gusta hacer un reto con... Ah, sí. También juego ahí, participo ahí, claro. Ahí con mi conductor, con Jean Piero, que conduce conmigo, participando. Trato de mantenerme físicamente bien por un tema ya tanto físico como también de salud, ¿no? Para mantenerse, sí. Como forma que pasan los años, uno ya la máquina empieza a fallar de vez en cuando. ¿Pero qué deporte te gusta? Fulbito me gusta, fulbito. Y me gusta ir al gimnasio también. Sí, son básicamente los dos deportes que trato de hacer, ¿no? Muy bien. Vamos a tocar este tema de entrar en el fútbol, que la gente quiere saber. ¿Ahí? Pasaste como conductor del programa Fox Radio, donde está Juliño, amigo, compañero. Sí, Juliño, claro. ¿Fue una experiencia distinta, diferente? ¿Cómo tú has visto como conductor de un programa deportivo? De verdad que qué bueno que me preguntes, porque antes de que yo conduzca el programa, igual me destrozaron, ¿no? Que qué va a hacer ese idiota ahí, que no sabe nada de fútbol, pobre payaso, que solamente sabe hacer esto de guerra. Mucha gente no sabe que yo antes de estar en esto de guerra, he estado como periodista muchos años. Como un poco la historia que les he contado. Ni que yo he estudiado historia en la universidad tres años y que he estudiado una carrera como periodismo. O sea, la gente cree que porque es algo que esto es guerra. Claro, que si tú te pones a pensar, la gente que me ve en esto es guerra, si empezó a vernos a los siete, hoy ya tiene 14 años. O sea, no tiene ni idea de lo que yo hice atrás. Ah, oj. Y si quieres uno de 14 y ahora tiene 21, tampoco. Entonces es muy fácil destruir, ¿no? Entonces yo simplemente lo asumí como un reto más. Me gustó el reto, además me gustó que la gente crea que iba a hacer cualquier cosa ahí. Sin embargo, me encontré con mucha gente profesional muy capaz y me gustó, me gustó. Me mató el horario, te soy sincero, el horario me mató. Porque el horario es de 10 a 12 y yo terminaba esto de guerra y tenía que volar a hacer el programa. Entonces creo que ahí sí me sobreexigí bastante, pero como experiencia creo que me encantó. Eso es lo que queda, ¿no? La experiencia, haber compartido, pucha, un crack como Uribe, Chemo, imagina, Flavio, Yuliño. Mr. Pete, que estuvo conmigo en esto es guerra. O sea, olvídate, el mismo Colorado Flechman. O sea, es todo una mesa espectacular que a mí como experiencia me sirvió mucho. Además, a mí me gusta el fútbol. No soy tan, o sea, como te digo, me sirvió mucho para aprender. Para aprender. Para aprender, porque rodearte de gente que sabe tanto de fútbol, finalmente aprendes, ¿no? No es solo el fato de comentar algo que tú has visto. Porque como periodista, todos los días en el canal, pasan deportes, pasan todos los tipos de deportes. Claro. Y tú estás ahí comentando ese tipo. Sí. Offside, gol. Claro. Fue mano, ¿no? Y tú también. Y el que es muy, muy. Un gollo de deportista. Sí, y el que es muy, muy, este, muy buen profesor, por llamarlo así, es Flavio, por ejemplo. Sí, Flavio es muy bueno. Bueno, Flavio, se tomaba a veces la paciencia de explicarme, mira, esto ha sido así, hoy, te diste cuenta. O sea, me aprendí mucho con Flavio porque tiene la paciencia de, yo creo que Flavio es técnico, obviamente, me gustaría que pueda estar ejerciendo porque creo que tiene el perfil de técnico. Exactamente. No, y aparte de escuchar de alguien que ha pasado ahí. Claro, y también que como aliancista también estamos súper agradecidos a Flavio. Claro que no cuando jugaba con Cristal porque nos hizo unos golazos, pero sí cuando jugaba por alianza, ¿no? Pero mira, tocando en el fútbol, o sea, hay algunos jugadores que seguramente te... Me marcaron. Te marcaron, pero eso a lo largo de, ¿no? De todos los mediales, o sea, de cosas así. Más o menos ahí tú tienes alguno para decir. Sí, no, de hecho, a ver, me parece que ya soy muy aliancista yo, pero César Cueto, por ejemplo, a pesar de que yo lo vi poco, es uno de los, a mí me parece que uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la historia del fútbol peruano, ¿no? Si además hablas ya un poco un tema más cercano, Waldir Sáenz como goleador, creo que absolutamente innegable todo lo que hizo, ¿no? Bueno, tú, Marquinhos, obviamente te estoy hablando como aliancista. Te recuerdo, obviamente, de Vika jugando al fútbol también. Yo creo que he tenido la suerte de crecer viendo a buenos futbolistas, ¿no? Te decía de Flavio. Pero el que me tocó directamente por mi edad y lo que fuera es Waldir, ¿no? Como goleador. O sea, Waldir como goleador de alianza yo creo que me agarró a mí una... Yo iba a la tribuna sur, bastante, justo en el 93, que no campeonamos, pero estaba Waldir, mucho trigo, Basombrío, Cano, Jacinto en el arco. Había un equipazo, ¿no? Sí. Y también me acuerdo mucho de un tal Pocho Dulanto. Jugaba bien también ese. Sí, jugaba bien. Ni que estaba. Bueno, pero fuera de broma. Pocho Dulanto, el Chemo y dos más fueron embajadores de fútbol, pero en el momento en que no salían futbolistas al exterior. Sí, sí. Ellos fueron probablemente los primeros de mi recuerdo, digo yo, que eran peruanos que cuando hacían algo bien en el exterior uno se sentía orgulloso, ¿no? Sí. Como pasa ahora con ya muchísimos más, ¿no? Ahora es mucho... Más allá de Dios se abrió el mercado. Mercado, las redes sociales, el internet, al partido de... Cuando ustedes los querían vender, los tenían que vender en VHS. Sí, VHS. ¿Te acuerdas? Tenían que hacerles una buena edición de VHS para ver... Ahora entras a internet y sabes que... Hoy día estamos en otro mundo digital. Totalmente, donde la información es mucho más rápida, ¿no? Pero escucha, de la selección, por ejemplo, algunos así que te acuerdas de selección. De selección, ya. Sin duda, Flavio también. Flavio siempre... Y sobre todo, Flavio cuando jugaba contra Chile. Era muy bueno. Flavio siempre cuando jugábamos contra Chile se inspiraba mucho. Juan Reynoso también me gustaba mucho en la selección. Chemo, indudablemente Chemo en la selección, a pesar de que siempre lo han criticado mucho. Y actualmente creo que la selección ya no se habla mucho de individualidades. Obviamente hay un distinto que es Paolo, ¿no? Sí. Pero el resto es un grupo, ¿no? Es un grupo muy unido, muy junto y creo que eso es lo que le ha hecho mucho bien a esta selección. Que no se hable de individuos, sino simplemente de grupos. Ah, bueno, me olvidaba de Ñol Solano también en la selección. Sí, de Ñol, sí. Ñol también, sí. Muy bien. También tenemos a Farfán, que Farfán también salió de Alianza. Claro, Farfán también. No, Alianza ha dado buenos futbolistas. Y mundialmente hablando, ¿un jugador que siempre te llamó la atención? Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho es el jugador... Más que Fenómeno. Sí, a mí, porque para mí el fútbol es eso, fiesta, alegría. El fenómeno también lo tenía. El fenómeno tiene una potencia brutal, ¿no? Con tres pasos del fenómeno... Son características diferentes. Diferentes, ¿no? Que probablemente pasara lo que ahora, aunque Messi no lo hace tan fiesta como Ronaldinho, es como Cristiano y Messi. No son características distintas, pero igual de efectivos. Pero a mí la alegría... Bueno, lo que pasa es que Ronaldinho siempre parece que está sonriendo, pero la alegría que le ponía para hacer jugadas, para hacer todo, para mí ha sido espectacular, ¿no? Bueno, y ahora, Vika, vamos a tocar la selección peruana, que es también un tema que nosotros queremos, que va a jugar dos amistosos y después con Brasil. Pero, no, yo creo que, bueno, por eso es que queremos que tú digas, ¿no? La selección que ha hecho el Mundial y la que ha hecho ahora en Copa América. Entonces, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que todos, incluso ustedes, esperaban más de Perú en el Mundial. Creo que, aunque sea, esperábamos que pase en la primera ronda, ¿no? Yo también estábamos seguro y dijimos que pasa. Algo sucedió, algo pasó, que lamentablemente no sucedió, porque calidad de jugadores sabían. El partido que le hicimos a Dinamarca fue espectacular y al de Francia ni qué decir. Incluso los franceses han dicho que para ellos ha sido uno de los partidos más difíciles que les tocó, ¿no? Y luego vinieron los otros amistosos donde perdimos, donde otra vez venía... Claro, yo soy una generación, como lo llamo yo a veces, de la derrota, lamentablemente. No soy una generación donde estábamos más acostumbrados a ver a Perú perder o estar eliminado que lo que estamos viviendo ahora. Sí. Y entonces, vinieron, después del Mundial, cuando nos eliminaron tan rápido, vino esta sensación de, oh, y no, otra vez todo, otra vez la pesadilla, va a volver todo. Tanto tiempo. Tanto tiempo, claro. Y de pronto viene esta Copa América donde tampoco empezamos bien, encima viene la goleada con Brasil y dijimos, no, ya nos volvimos otra vez. Pero por suerte, creo que ahí sí, la mano de Gareca, pienso yo, es fundamental, ¿no? Y el equipo técnico que ha trabajado muy bien la mentalidad del jugador, ¿no? Sí, la reacción ha sido muy buena porque este resultado de cinco nadie esperaba. Nadie esperaba. Nadie esperaba que iba a ser cinco a seis. Nadie. Pero eso sirvió, pienso yo, porque después he dado entrevistas diciendo que nosotros no creíamos que Perú llegaba tan lejos y llegó a la final. Llegó a la final. Llegó ganando a Uruguay y a Chile. Sí, tanto así que Suárez ha declarado hace poco, ¿no? Que no podía creer que perdieron contra, entre comillas, una de las peores elecciones que habían empezado la Copa América. Se imagina, es verdad. Y bueno, ahí también habla muy bien de la mentalidad porque Galece se recupera de una manera absoluta y después nos hace tremendos partidos contra Uruguay y contra Chile, ¿no? O sea que nada, yo creo que todo también está en la mente. Sí, en la mente. Por eso la reacción estuvo muy sentada. Así que ahora yo creo que miramos siempre, estamos volviendo a mirar con optimismo a la selección de cara a los amistosos que vengan y a la siguiente eliminatoria. Lo que sí creo que hay una preocupación es cuando no está Paolo, ¿qué se va a hacer, no? El recambio. El recambio. Sobre todo en ese puesto, ¿no? Principalmente 9. Nos hemos acostumbrado a S9 con esas características, ¿no? Creo que eso Gareca la tiene clarita, porque nosotros de afuera es una cosa, ¿qué pensará él, no? O sea, no tengo eso y ahora, pero seguramente va a ser la importancia de la selección peruana que está tan rankeada tan bien, eso hace que tiene amistosos con Ecuador, Colombia, Brasil, equipos. Por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Le da roce, le da roce al jugador, ¿no? Últimamente tenía que jugar con Guatemala, Honduras, no hablando nada. No, 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 pero no era lo mismo jugar con Haití que con Brasil. Brasil iba a jugar con Alemania. Hemos jugado con Alemania, con Croacia. Imagínate a los niveles que hemos estado jugando, ¿no? Las que tengan dificultades, ¿no es eso? Porque vamos a encontrar allá problemas. Eso también parece perfecto, ¿sí? Tiene algún plan nuevo, ¿tiene alguna cosa en la cabeza que quiera hacer que todavía no lo ha hecho? Tengo un personaje que se llama la Jennifer, que el 21 de septiembre voy a estrenar el stand-up. Ahí lo pueden buscar en mi Instagram, ahí va cuando me etiqueten, se llama la Jennifer. Y es un personaje divertido. Es una jubia, ¿no? Es una rubiecita, sí. Sí, 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 la viste. Sí, 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 sí. Y ¿cómo se llama? Y están todos invitados el 21 de septiembre en María Bar, acá en Lima, se va a dar, Avenida 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 2543. Es un stand-up, ¿no? Básicamente, ella quiere ser influencer y da ciertos ejemplos de cómo podría ser influencer, pero siempre le va a ir mal, ¿no? Porque es un desastre la Jennifer. Así que claro, por ahí está bien, gracias por hacerme la prueba. No, no, no. Parece, ahora te voy a pagar tu comisión. Te deseamos suerte y, bueno, invitamos a la gente que venga, ¿no? Claro, claro. Porque va a ser muy interesante. Sí, 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 si viene gente, repetimos más fechas. Ahora te voy a tocar un tema que al inicio nosotros tocamos que su mamá... Brasileira. ¿Você fala un poco portugués? Yo falo un poco de portugués, pero yo pienso que yo falo mucho mal portugués. Mucho mal, ¿no? Mucho mal, con mucho sotaque. Es como el nuestro español. Es como el de Juliño. Mi portugués es como el de Juliño, pero el español de Juliño, digo. ¿De Juliño hace 20 años que está aquí y no habla? No habla, no habla. 20 años que es peruano. 30 años que está en el Perú. ¿Más feijoada? Feijoada, farofa, laranja. Sí, 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 sí. Yo gosto, yo gosto. ¿Y la mamá, perdón? ¿La mamá está en Estados Unidos? Ella vive ahí, sí. Ella vive allá, en Estados Unidos, sí. Pero siempre... ¿Cómo se llama? Marcia, que es un nombre más brasileño, no puede haber. Marcia. A señora Marcia. Un beso para mi mamá, ella va a ver el beso. Marcia Eleonora, tiene dos nombres más brasileros. Más brasileros, señora Marcia. Sabemos que es de Río de Janeiro, Marcia. Nosotros somos de Sao Paulo. Ah, ¿tú también eres paulista? Yo soy paulista. Ah, no sabía, no sabía. Entonces, pero igual Río de Janeiro... Claro, ellos dicen, en Brasil, dicen que Sao Paulo trabaje para que Río se divierta. Es que el motor económico está en Sao Paulo. El corazón. El corazón económico, las empresas, fábricas de autos, casi todo está en Sao Paulo. Una locura en Sao Paulo. Una locura el tráfico también en Sao Paulo. Marquinhos, empezamos con un ping-pong. Ah, ping-pong. Un ping-pong. Te voy a tomar un trago. Para que la gente más o menos se entere de lo que vamos a hacer. A ver. Una comida. Pizza. Me encanta la pizza. Me encanta la pizza. Un robi. ¿Un qué? Un robi. Un robi, no, no. No voy a robar a nadie. No robes. Un robi. ¿Cómo se habla? Ah, ¿hobby? Sí. ¿Pasatiempo, pasatiempo? A mí no me sale la... Ah, ya, ya, ya. Ah, claro. Es que dicen un hobby, claro. Dicen que me iba a robar. No. Y casi algo así. Ahí te iba a un asalto. Un hobby... Mi pasatiempo es ver televisión, ¿verdad? Me gusta ver televisión. ¿Pelicuas, series o...? O ando de motito eléctrica, ¿no? También ando en la motito eléctrica, sí. Una playa. Una playa. El norte. Máncora. Órganos. Me gusta mucho el norte. El norte, sí. Me encanta. Yo quiero ir a Punta Sal ahora. Lindo, lindo. Una canción. Uy, una canción. Qué buena pregunta, una canción. Puede ser dos, tres, no sé, que te guste. De Marc Anthony. Me gusta mucho Marc Anthony. Cualquiera... Más que canción, cantante. Marc Anthony me gusta bastante. Muy bien, Matías. La verdad que hemos llegado al final. Qué pena, muchachos, porque me ha gustado estar con ustedes. La verdad que es un placer de tener en nuestro canal y, bueno, ojalá que la gente le guste. Por favor, estoy seguro que a la gente le va a gustar esta conversación, que me ha permitido, aparte, hablar de otros temas que no mucha gente conoce. De tú personalmente. De mi persona, sí. Y, como lo vuelvo a decir, yo estoy muy feliz de estar contigo, Vika, contigo, Marquiño. Gracias. Porque, para no decirles viejos, ¿no? Yo crecí con ustedes. Yo crecí con ustedes en el fútbol peruano. No, bueno, muchas gracias. Por no decir que yo lo veía desde chiquito, ¿no? Pero crecí con ustedes. Ahí tiene un regalo, Vika. Ah, a ver, Vika. Ah, no, espectacular. Un regalito. Gracias. Lo abro así para que... Para que se vea... Sí, esto es todo el que te regaló. Yo sé que tú... Uy, me encantan los gorros, claro. Yo paro con gorros todo el tiempo. Te quiero libre. Te quiero libre. Lo voy a poner ahí para que la gente lo vea, para que se luzca. Y qué bueno que encontraron para mi cabeza, porque soy bien cabezo. A mí también me dice cabeza. Ahí está. Ahí está. Bien, 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 bien. Chévere. Gracias, Marquinhos, de verdad. No, por favor. De verdad. Muy feliz. Gracias, gracias por el espacio. Ahora... De verdad. Ahora vas a hacer este... Linda y vas a firmar nuestro cajón lleno de cracks. Que nosotros estamos haciendo con varias... Con varias... Firmas de todos... Personajes. Miguel Miranda. Miguel Miranda. Bernie Sáenz. Qué buena. Junto Guadalupe. Churre. Checho. Chabaca. Oye, qué espectacular. Toma Carranza. Ahí está este... Ahí está, ahí está el peor defensa, el Poncho Dolanto. Poncho Dolanto no ha venido. Poncho Dolanto está así. Ah, Pancho. Pancho. El Poncho Dolanto. El Poncho. ¿Dónde quieres que firme? No. ¿Dónde tú quieres? Ah, ya. Ponle un especial. Ya. Gracias. A ver, vamos a poner ahí. Un gustazo. Haber sido... Entrevistado... Por dos cracks. Por dos cracks. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, Matías. Ahí está, ahí está, para que lo vea. De verdad para todos, una entrevista distinta. Hablamos con un conductor que está dando la hora en Perú y hablar de fuego siempre es lo más importante. Entonces, tiro libre hoy día, una faceta distinta. Gracias. Matías Brivio, show de entrevista. ¿No, Marquinhos? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. En Instagram. Instagram, Facebook. Fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.